El día de hoy vamos a hacer una carne asada para la despedida de Esperanza Damaris, para Seleni, porque se van a ir a viajar a Guatemala. Vamos a hacerle la despedida. Ahorita vamos a cocer las salchichas. Y allá están con sal, saborín, un poquito consome y sazón completo. Limón y jugo de naranja lleva. Vamos a hacer guacamol, aquí están los aguacates, limón y pasta de fideo con jamón. Y una mayonesa y va a llevar piña también. Y aquí ya tenemos lo que son los panes para los hot dogs. Tenemos videos. Y tenemos aquí piña, vamos a picar la piña y ahí tenemos tortillas. Y aquí tenemos aquí. Aquí ya tenemos aquí. Tomas de comer, espero abarca. y aquí tenemos los videos para ponerlo en la olla la salsa de tomate lleva tomate cebolla y cebolla y cebolla y un chile verde que tenemos aquí y aquí están listas las cebollas las lavamos para hacerlas vamos ya preparando el guacamole el guacamole aquí estamos preparando el guacamole y aquí ya quedó lista la carne condimentada y aquí se está hirviendo las salchichas y aquí ya tenemos el tomate la salsa de tomate voy a aplicar lo que es el jamón para acompañar al video esta no es una receta de comida sino que estamos haciendo una carne asada para nuestra despedida así como dice ahí en el título del video así que no es una receta de comida fíjate que me tomó la sal es al gusto aquí hicimos una salsa verde con mil tomate, cebolla, cilantro vamos a pasar la sal yo si no salgo acelero aquí aquí la olla y el chile verde picante cebollita y sal al gusto yo solo me quedé viendo a la yes y dije porque estaba hablando y así es como nos queda el El chile, chile verde, el chile verde, si quieren una receta como se hace, ya ahí, ya se cocinaron los coditos Y aquí le agregamos el jamón picado, chile pimiento, cebolla y piña picada Y aquí le vamos a estar agregando mayonesa, un poco de un hito, esprima, esprima Y aquí le vamos a estar agregando mayonesa, esprima, 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 esprima Estas dos clases de mayonesa fue la que agregamos Y así es como nos quedó Estaba lloviendo también Y aquí ya tenemos los fideitos Las salsas, el chile y la cebolla Salen unas uñas de garza No se preocupen, no saben sus bellezas Mi papá y yo dicen, ajá, sí, estoy asando mis cabellos Mira, ya empezó a llorar Vamos a ver los gatos Adiós Adiós, adiós y por qué me dejaste Adiós Adiós